Tropa Mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Tú, pa' mí Oye tú, eres pa' mí, disculpa si no te lo advertí Anoche duré un sueño con vos Yo quisiera este milagro hoy De que tú también sientas que yo soy pa' ti Tú pa' mí Tú pa' mí Tú pa' mí Tú pa' mí Dame tu mano, dame tus sueños, cada ojito Envuélvete toda que te llevo hoy Yo quisiera este milagro hoy De que tú también sientas que yo soy pa' mí Oye mi amor, y no lo tomes a mal Es que tu amor para mí va a ser mi final Tanto tiempo tomo que pasar para encontrar Una mujer que me pudiera amar Ahora tú estás aquí, mi corazón se derrite por ti Pero hay algo claro mami que tú deberías oír Oye mami, tú te pasas de la raya Eres una pobre, quieres marchar Donde dejes respirar, no me vas a subir Pero sin ti yo no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Y te quiero toda pa' mí Señor, que sea pa' mí Es lo que pido, es lo que beso hoy Tú pa' mí Mira a ti, yo ya no quiero, dame un milagro Tú pa' mí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video